I was to write the same poem over and over. For an empty page, a white flag, they surrender. On a pile of broken dishes, I speak you what they think. ¿Cuántos de ustedes les gusta la poesía? El año pasado participaron cerca o más de 400 estudiantes. Y este año, me comentaste en algún momento, que aumentamos la participación de estudiantes a nivel I. Aumentamos a 579 estudiantes, aumentamos el número de escuelas participantes a 48 escuelas, donde hubo una equidad en participación tanto de escuelas públicas como privadas, donde los resultados fueron que hubo 220 maestros, donde tenemos 8 poetas mentores y por primera vez salimos del área metropolitana con dos semifinales, una en hormiguero y otra en la opción de caquil. Yo creo que eso no se había hecho. No, es la primera vez que... Las dos semifinales y creo que llegamos a otros pueblos que nunca habíamos podido hacer la participación, ¿cierto? Sí, estamos llegando también a la zona central de lo que es el archipiélago de Puerto Rico. A mí me parece que aumenta también lo que es la interpretación de los estudiantes, cómo ellos utilizan estos poemas y los toman como propios. Aumenta también el conocimiento de ellos en cuanto a la literatura, de cómo es que van a poder interpretar lo que es los poemas. La mayor victoria es ver a todos los estudiantes que están participando y se atrevieron, ¿verdad? Y esa es la mayor ganancia, ¿verdad? Es la experiencia, desarrollo humano y cognitivo y sobre todo pedagógico. Muchos de mis amigos al principio preguntaban, ¿qué es eso? ¿Una competencia de poesía? ¿Eso es raro? Pienso mucho que los poemas que recitamos lo hacemos nuestro, en nuestra historia a través de las palabras de otras personas, ya que quizás el poema que tú escribiste no ha sido entendido igual como quizás tu amigo lo va a entender. Utilizar eso de guía, pensar cómo esa persona está interpretando el poema, y entonces ahí tú te vas a dar cuenta de cómo tú quieres que ese poema se transmita hacia las otras personas. Es bien importante que no solamente leas el poema, que el poema sea parte tuya y que tú, por haberlo escogido, lo hagas una pieza nueva. Lo vivas. Pero definitivamente que me ayuda a entender un montón de las cosas de la vida, aunque sean bien simples. Los poemas son un arte. Mucha gente piensa que, más que para los artistas, a veces mucha gente piensa que, ah, yo soy un varón, yo soy un macho alfa peludo, eso de estar recitando no es para mí. Pero la poesía es para todo el mundo. Niño, anciano, joven, adulto, yo creo que todo el mundo tiene un poeta escondido dentro de uno, y que certámenes así pueden ayudar a convertirnos en poetas de verdad, o sea, empezar a escribir por nuestra propia cuenta, y tal vez en el futuro estudiantes como nosotros estén recitando poemas que nosotros hayamos escrito. Mi poema se trata de dos caminos que hay en el mundo. Puedes escoger uno o puedes escoger el otro. Pero los dos van a tener diferentes resultados. Yo ya mismo me voy a estar graduando, y pues ese poema me ayudó a realizar. Cualquier paso que coja va a tener diferentes resultados. My main interest for participating in this type of competition was really my fear of public speaking. Benefits from being in the competition, it would be me learning about the history of the poets. It's basically just picked poems that I knew I would deliver well and that spoke to me in various ways, and also poems that I knew matched my personality in a certain way. Every competition, no matter what it is, it really helps you grow as a person and have a wider view on your grasp on life and that it will make them be better at whatever they do. Well, there exists a lot of resources that I use. First of all, I look at Poetry Out Loud's videos from competitors in the national level, and I try to see how their hand gestures, their diction, their, you know, pronunciation, everything, and try to know about the caliber that I have to be at in order to, you know, deliver correctly. I saw one video at the Poetry Out Loud website, and I got intimidated, so I didn't see anymore. I did look up some videos online of other competitors, but it was only to get the tone right and the articulation, but I wanted to make the poem my own, so I didn't want to copy off of what they would do. My mentor, one of the first things he told me was to point points in certain sections of my poem, so it didn't feel like I was reciting poetry, but rather telling a story. When I started with the mentor, I had a way on how to recite the poem, and he would tell me that I needed to slow down a lot more because I would recite them really fast because I was so excited and I was so into it, and he told me that I needed to get more into the feel of the poem and think how the author was feeling when he or she wrote it. Tuve que buscar la información sobre el poeta, por qué escribió ese poema, el sentimiento que le metía, porque cambiar el sentimiento que él le ponía, yo también ponerle uno. El poema que escogí, que el más que me llamó la atención, fue Spanglish, de Tato Laviera, y pues me llamó la atención mucho el poema, porque no es muy comparado con los otros poemas, porque viene con palabras con más dificultad. Mezcla el español con el inglés, que hay que meterle más énfasis al poema, que viene siendo lo importante. Una de las técnicas que me ayudó mucho fue respirar antes de empezar el poema, ver las acciones que hacía con las manos, tratar de mejorar cada movimiento que hacía, no prestar atención a los comentarios que digan si se burlan de ti, si se te olvidó el poema, hacer lo mejor de ti. It's a really wonderful experience because you get to know about other cultures besides your own, and it's very interesting because the more you know, I guess, the better it's for you. Something I can remember about practicing with the mentor is that with the poem, we need to transmit an energy behind that poem and behind your words. I remember getting that guidance from my teacher was super great, and it helped me a lot, and I think you can relate on that too. Yes, that relation of student and teacher is very important because we can, you're not alone in this process. You're with people that can help you, and that is part of poetry out loud itself. The thing with nerves is that you need to transform them in another thing that can help you to better yourself in the presentation. I think another thing you could do is try to focus on other stuff. Like, I, for example, try to memorize the poem well and, you know, get more in-depth with it. And also, I think it's about having fun because if you're not enjoying yourself, then why are you doing it in the first place? Parte de mi función primordial es convencerlos a ellos de que tienen todo lo que es necesario para poder tener ese encuentro con el poeta o la poeta y poder hacer suyo ese poema. El proceso de mentoría es facilitar que ellos vayan destilando lo mejor en cada uno de ellos. Las dificultades que hemos enfrentado en las escuelas no tienen que ver con los maestros y las maestras. Estamos posmaría y posmaría ha significado mucho emocionalmente para cada uno de nosotros como pueblo. Y el sistema escolar puertorriqueño ha entrado en un montón de cambios y de transiciones, pero no empecé a eso. Mi actitud hacia eso ha sido de tener mucha paciencia, ser bien compasiva, identificarme con las condiciones de trabajo de los maestros y las maestras y decirle, maestra, maestro, ¿cómo yo le puedo ayudar? Se llevó a cabo un taller con nuestros primeros... Tuvimos cinco estudiantes que tenían interés, se llevó a cabo el taller de poesía con la mentora y de verdad que quedaron encantados. Se le explicó cómo ellos tienen que tener información del autor, leer el poema varias veces para poder entenderlo, cómo tienen que evitar como puertorriqueños que hablamos con nuestras manos, pues evitar ese movimiento que no vaya a ser el que distraiga de lo que el poema dice. En términos de beneficios, pues como maestra entiendo que los beneficios son numerosos. Ayudar al estudiante en mejorar su expresión oral, a desarrollar seguridad en sí mismo, al hablar en público, al mejorar sus destrezas del inglés hablado, que quizás acá no tienen tanta oportunidad de practicarlo y conectar con la poesía que quizás como maestra he visto que es uno de los géneros literarios que menos exposición tienen los estudiantes. También hice forensics y oratoria y es otra cosa, es otra cosa. Hacer drama aquí, hacer drama en Portrait Out Loud, es otra experiencia y otra cosa que tienes que hacer como actor. Así que Portrait Out Loud lo que le puedes sacar es una manera diferente de ver actuación y de verdad que te enriquece mucho como actor tus habilidades porque te enseña este lado diferente de presentar piezas y obras y en este caso poesía. Yo sí vi videos de poetry en los pasados años, también sus comentarios de cómo escoger un buen poema, también estuve con mi poeta mentora Lucía para ver que me diera consejos, opiniones y también utilicé a mi familia para que me escucharan declamar y también para que me dieran su opinión. Pero hay una pregunta que siempre nos hacen es como que ¿cómo tú memorizas tanto en tan poco tiempo? O sea, ¿cómo tú te recuerdas de todas las palabras? Y la verdad que es una de esas cosas que es como que a veces nada, lo lees, pierdes veces y lo piensas y sabes. Y como que siempre hay algo, hay una pequeña cosa que te hace que eso está en tu mente. Es verdad. El mero hecho de uno poder también ver más allá de la literatura y como que conocer a los poetas, como que leer sobre ellos y uno está como wow, esta persona hacía tal cosa y tal cosa. Como que meterse en la vida de ellos, meterse en los poemas y como que entras a otro mundo como que completamente diferente. El primer recurso que es el que yo creo que la mayoría de las personas usan es practicar el frente al espejo. Es lo más fácil, es lo más sencillo, te evalúas a ti mismo y eso es algo que me ayudó mucho específicamente con los gestos y cuando Jacqueline viene y me dice que tengo que controlar mi movimiento Sí, porque es más acá, más contenido. Yo estaba en shock yo, ¿por qué? Porque yo soy latina, soy puertorriqueña obvio que yo voy a estar moviéndome mucho. El movimiento. También otro recurso que yo pienso que podría ser bastante útil es la música. ¿Cómo? Como, por ejemplo, para yo por lo menos internalizarme en el poema que quería hacer o jefear con mi sentimiento pues yo buscaba como un tipo de música ambiental para yo poder como que ir con más o menos como un ritmo pero que no suene como sing-songy. Finalmente, después de tantas generaciones él se hizo escuchar lo que más le dio a ser La edición de la poeta de Puerto Rico de la ciudad es Felipe Alborz. ¡Ganar hoy fue la mejor sensación del mundo! Poder representar a Puerto Rico en Washington, D.C. va a ser probablemente la mejor experiencia de mi vida porque sé que estoy haciéndolo por Puerto Rico no lo estoy haciendo por mí ni por ya ni por mi escuela ahora es por 3.5 millones de personas y más y más puertorriqueños alrededor del mundo. O sea, tengo la oportunidad de poner el nombre de Puerto Rico en alto en un nivel nacional y demostrar que Puerto Rico tiene talento y lo hacemos de todo tipo de poemas no nos enfocamos en solamente un tipo de arte mucha gente reconoce a los puertorriqueños por ser por un arte bien abierto el teatro como que muy emocionado siempre cuando estamos actuando pero aquí demostramos que podemos hacer cosas diferentes que podemos los puertorriqueños podemos hacer Shakespeare y podemos hacer Walt Whitman tanto como podemos hacer Victor Hernández Cruz que somos que tenemos un arte diverso y que nos manifestamos en diferentes formas. Felipe era el único varón participando en su escuela de las siete escuelas que yo tenía él era el único varón competidor escolar y me acuerdo que una vez le dijimos como que ah sí como esa cosa tan común que se cree de que la poesía es para las mujeres porque las mujeres son los seres sensibles pues no los hombres también tienen sensibilidad y a mi sorpresa Felipe dijo de verdad la gente dice eso de la poesía como él se puede acercar a la poesía sin miedo a esos prejuicios de género que se tienen que el muchacho de verdad tiene un talento este verdad los talentos hay que pulirlos no se puede quedar en en lo que es dado es muy bonito estar desde el otro lado de la competencia ahora y poder verlos crecer y en cierta manera no puedo evitar verme reflejada en ellos verme verdad cuando yo era estudiante y me apasionaba la poesía de la competencia y en una y en una nos está en tierra mientras Gracias. Gracias.